Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión vengo a mostrarles mi colección de IT. Acá está la figura del Pennywise de la serie de los 90. Y a su lado está la figura del IT de la nueva versión. Y a su lado está la figura del Pennywise de la serie de los 90. La figura del Pennywise de la serie de los 90. Si les ha gustado, no se olviden darle like, compartir y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse. Muchísimas gracias.